porque en aquel tiempo habían tigres de verdad, no palomos que ahora mismo te matan hasta por un celular, por lo tuyo, había tigres de verdad, que desbarataban la gente gratis, nada más por una falta de respeto, que desbarataban, para que tú sepas que mi nombre se respeta, oye bien, hasta por una mala palabra, te meten un cuchillo, cuando yo empezó a vender ahí, yo me hice un tigre, de verdad, porque yo a la gente me lo robaba, yo le vendía, yo lo engañaba delante de ellos y ellos iban contentos, porque yo lo embullaba y siempre le regalaba, toma, agarra ahí, y lo que yo te estoy dando para que pruebe, yo te lo saco aquí, tú crees que te lo estoy dando, y te matan, ya yo lo que estoy, yo estoy por homicidio, porque el que está por robo, duerman de sea, y el que está por robo, no tiene enemigo, el enemigo del ministerio público, siempre lo miraba, nunca él te decía nada, yo tenía eso ahí, nunca te lo dije, y entonces de ahí me desacato, me desacato de mala manera, porque quiero trabajar, coño, porque hay personas que cura tres pasos para adelante, y ellos te jalan para que tú de cuatro para atrás. Hola que tal sean todos, bienvenidos a lo que es su programa que más se ve y se disfruta, Solano TV Show, antes que todo vamos a pedirle a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y nos dejen un like, también yo quiero pedirle a mi gente, a aquellas personas que aún no pertenecen a lo que es la familia de Solano TV Show en YouTube, vamos a pedir que se suscriban, a que cometen y compartan para que me ayude con el crecimiento del canal, mi gente, hoy nos encontramos en Valiente, tenemos un personaje, el cual tiene historia de esas que a ustedes les encanta, estamos aquí para que él nos cuente, nos diga cómo son las cosas, así la juventud de hoy, coja la parte que sea posible la historia de este joven, así que ya ustedes saben, Solano TV Show, hermano. Salud, mi hermano, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás todo? Todo bien, gracias a Dios. Ya. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Daniel Rodríguez Paulino, me he conocido como Dani, tengo 45 años de edad, lo cumplo ahora en mayo, digo que tengo 45 porque espero llegar a mayo con yo mediante. Sí, 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 sí. Y tenemos mucha historia positiva, negativa y positiva, porque no queremos que se repita. Ya, eso es así, pues yo quiero que usted no va entrando la entrevista, me hable de la historia que usted tiene callejera mente, que ya lo he escuchado en otras entrevistas que ya llevo y por ahí, yo creo que usted por lo menos le dé un poquito más al público, claramente por esta vía. Ok, yo en primer lugar, nací en San Francisco de Macorís, nosotros a la edad de, cuando yo tenía dos años, nos mudamos hacia la capital, de ahí vivíamos en el mejoramiento social, no fue una de las mejores, de las mejores, como te digo, niñez. Sí. Porque cuando tú no te quedas con tu madre, mi padre y mi madre se dejan cuando yo tenía ocho años, prácticamente mi papá era mi hermano y mi hermana la que vive cerca de mí, le llaman Chabela. Sí. Luego nos mudamos a lo Alcarrizo, un sector llamado Pantoja, ahí es que yo hago, como se dice, mi juventud, mi vida de joven, ahí es que se desarrolla, donde no había fuente de empleo, ni mucho menos centros educativos. Entiendo. La falta de mi madre me condujo más a la calle, porque como mi padre trabajaba en el mercado, no paraba mucho en la casa, mi hermano trabajaba, mi hermano una señorita que no tenía control de ella, mucho menos de mí. Sí. Entonces yo cogí la calle temprano. Lo primero que yo hacía, como yo dije en otra historia, me gustaría contar algo que no conté en la otra. Sí. Lo primero, antes de yo ser un delincuente, yo primero vendía periódicos. Ok. Eso que vendíamos periódicos y vendíamos revistas sucesos. Tú el que sabes, que desde la edad de los noventa, sabes lo que es la revista sucesos. Sí. Nosotros andábamos por la calle y veíamos muchas cosas desagradables, porque las revistas se vendían en la madrugada. Y veíamos muchas cosas desagradables, y ahí yo fui cogiendo, no la calle, pero fui cogiendo experiencia de lo que se vivía en la calle. Luego, dejo lo periódico, porque ya entendí que yo estaba creciendo, y lo periódico llega a un punto que ya te da un poco de vergüenza. Cuando tú estás ya a mayor edad, grande, vender periódico en la calle, tú sabes, te da un poquito de vergüenza. No es un trabajo que denigra, pero en aquel tiempo el que vendía periódico era porque no sabía hacer nada. Sí, eso yo lo entiendo. Ni estudiaba, ni hacía nada. Por eso tú tienes que vender periódico, porque el que vendía periódico no le pegan ningún requisito. Era como una reserva en lo que es el área de trabajo, en el periódico. Exactamente. Como ahora decir, el mercado, si usted no sabe hacer otra cosa, el que guachimán, con una copeta, la gente lo ve como que no estudió ni tuvo un futuro, porque estaba con una copeta, pero no sabe el trabajo que esa persona pasó, y se engancha una copeta para no ser lo más hecho, pero cuando una vez esa gente tiene valor para hacer esto. Sí. Luego, hay un muchacho llamado Eddie Pupa, que vio mi voltaje. Él tiene un punto de droga en la 8. Eso es lo Alcarrizo. Sí. El mundo sabe dónde va Alcarrizo, dónde es la 8. El que me está mirando, conoce a Canin, conoce a Coqui, conoce al difunto Andy, al difunto Francisco, porque yo estoy hablando con nombre, por decir, es mentira que me desmientan. Claro, claro. Yo trabajé en la 8. La primera vez que yo vi droga en abundancia, él me llevó para que yo pese en el punto. Me dice, mira, yo no confío en nadie aquí. Yo confío en ti. Me entrega 100 gramos del blanco, me entrega 100 porciones del material rocoso, para no decirlo tan crudamente, y del vegetal me dejan media libra. Yo nunca había vendido, pero yo veía cómo se vendía. Me dejó una 45 y me deja con Canin, Canin, el mano de Coqui y el ciego, estoy inventando nombres, que nadie lo mienta, el ciego, el vaqueo. Cuando yo empezó a vender ahí, yo me hice un tigre, de verdad, porque yo a la gente me lo robaba, yo le vendía, yo lo engañaba delante de ellos y ellos se iban contentos, porque yo lo embullaba y siempre le regalaba, toma, agarra ahí, y lo que yo te estoy dando es para que pruebe, yo te lo saco aquí, tú crees que te lo estoy dando. Pero ahí a ese punto incurría muchas personas, porque había muchos controles de guagua al lado, controles de carro, motorista, el mercado, y todo eso conlleva a dinamizar la economía, y donde hay economía, siempre hay corrupción. Entiendo, 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 sí, claro. Luego, llega Andy, el hermano del difunto Wander, en una guagua, que andaba en alta, como él era uno de un tipo guapísimo ahí, que nadie le decía nada, el tipo llegó en la guagua y frenó de repente. El ciego grita agua, con un boqui-toqui. Cuando gritan agua, yo lo primero que agarró es la droga de mi patrón, porque ellos a veces se embalaban y dejaban todo ahí. Yo siempre paraba con una funda negra, mis tres porciones y mi balanza arriba. Si venía un coto, me lo sacaban de una lanza, la ponía en la mesa, y creo que tú quieres, empezaba a pesar. Cuando llega Andy, que yo digo que salgo a Guasú, una jipeta, cuando frena de repente, todo el mundo sabe que la policía que se tira así. El tigre que va a comprar no se tira así. Entonces hay una caña abajo. Hay una caña, y yo cojo la droga, con todo. Caney tiene la pistola, una 45, con los tiros del gordo de Cedeo, y nada más coge siete. Viene siete. Sí. Pero coge nueve, un programa tiene siete. Nos embalamos por la caña, que tú el que vive por ahí sabe lo que yo estoy hablando. Hay una caña atrás, que cuando llegaba a la dirección la policía, los tigres, porque ahí se mataban gente, por ese punto matan cuatro personas, pero yo no lo sabía. Porque yo voy, Edipupa, viene de problemas, me dice que me metáis a vender, pero yo no sé qué en ese punto es. Llegan a jolopear, llegan a atracar, y también matan a los jefes para quedarse con el punto. Pero yo no lo sé, porque soy nuevo. Yo vivo en Pantoja, y me llevan por el carrizo. O sea, usted estaba nuevo en esa área del punto, o usted era nuevo en lo que es en la venta de pacientes, ¿verdad? Yo era nuevo en las dos etapas. Pero vender es más fácil que tú sabes que te van a matar o cuidarte. Ejemplo, ejemplo, yo cuando llego al punto le pregunto a Caney, Caney, ¿y por qué tiene que haber pistola? ¿Por qué tú siempre cuando viene un motor? No, entonces me dice, es que aquí atracan mucho. Aquí vienen los joloperos a la una, a la dos, a las tres de la mañana, y como saben que aquí siempre hay mucha droga, ellos jolopean, porque eso no se usa ahora. Pero en aquel tiempo se jolopeaba muchísimo. Habían tigres que salían a jolopear. Yo mismo jolopeé varias veces, pero los vendedores del punto, cuando salen todos los joloperos, se mandan a matar, porque tú andas haciendo tollo. Cuando pasa eso, ellos lo que piensan, que a matar, lo que van, que no es la policía, porque no andan en huevo de la policía ni nada, en una jepeta negra. Ellos lo que piensan es, que a matar, lo que van, Caney, lo que hace, cuando lo embalamos, yo cojo mi funda de mi droga, y me embalo por la caña, caña, arriba. Siempre los que estaban ahí, cuando vendían ahí, vendían con ropa normal, vendían con ropa normal, porque siempre había que tirarse a la caña, pilotein y la ropa, todo lo que tú tenías lo dañaba. Porque cuando tú tenías que tirarte la caña, que es algo que una caña, que todo lo desecho de ese barrio, que hayan en la caña, y ya tú te imaginas cómo uno sale de ahí. Cuando salgo, que estuve corriendo en la caña, Caney, está asustado, y me está pasando la 45 a mí. Si Caney, si tú estás vivo, comenta y dime que no, que tú me estás pasando de la baila. Me dijo, no, no, toma, toma, que tú eres menor, tú eres menor, tú eres menor. Y yo le dije, no, 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 Caney, tú eres responsable de esa pistola. Yo soy responsable de mi droga, porque él sabe que si lo agarran con esa pistola, es un arma de guerra. Esa pistola, le han matado a un capitán para quitársela, pero eso no viene el caso. Porque eso fue en los 80. Ya, ya, entiendo. Bueno, de ahí, yo regreso. Edipupa me pregunta que qué fue lo que pasó. Digo, mira la droga aquí, Andy vino, con un juidero, se iba a darme un problema por eso, porque ya, quedan darle problema a Andy, por ese juidero, porque, otra vez, ellos se hacían autorrobo, cuando llegaba en la dirección, ellos decían que se llevan la droga y todo, pero tú tenés que pagarla, porque tú eres responsable de esa madre del que está ahí. Ok, le renuncio a Edipupa. Le renuncié. Si le renuncié, porque veo que más mucha gente dedica a buscar drogas, dale, que yo soy amigo de Edipupa, nosotros teníamos dos perros que consumían, nosotros agarrábamos con un calimete, teníamos un pibol y un pato al alemán, con un calimete, nosotros poníamos la droga en el calimete y le hacíamos así, por aquí, y esos perros le ponían, muchachos, el chucky. Ustedes le daban droga a los perros también. sí, nosotros agarrábamos con un calimete, la gente quizá piense, este va a ganar, hablando de parate, nosotros teníamos esos perros, con el calimete, porque te repito, para no, para no abundar mucho, nosotros eso lo soplamos, y eso le llegaba allá mismo, el perro hacía así. Una nota de una vez. pero la madre es un vaina, porque cuando le íbamos a ver en el otro, ya él no quería más, porque estaba el chucky, entonces esos perros vivían en el punto, paraban en el punto. Cuando llegaba a cuerpo de vidrio, nosotros abriamos la puertita, y si tú no tienes droga para el perro, yo sabía que tú estás perro, porque ellos nada más conocían a lo del entorno. Para yo ver a malo perro, cuando yo llegué al punto, yo tuve, me decían, no te le pegue, porque hijo perro no te conoce, tú tienes que hacerle sangre a ellos, porque les renuncio a Edipupa. Cuando les renuncio a Edipupa, ya yo tengo la noción de qué vender droga, cómo se mueve, digo, coño, pero para aquí es para Pantoja. Sí, porque ya tú has pasado, ya tú hubiera pasado por ese proceso. Para Pantoja no hay punto. Entonces digo, mira Edipupa, lo que vamos a hacer, yo no quiero vender allá, porque es muy caliente, ahí matan los, matan los pesadores, matan los vaqueos, o matan a todo el mundo, cuando se tiran con metralladora, yo quiero que tú me sueltes, un par de vainas para yo vender aquí. Entonces lo que hicimos fue que pusimos una base allá en Pantoja. Él me daba la droga, pero ya yo tenía mi vaina mío, ya este bloque mío, yo no tengo que estar asustado, diré que viene fulano, porque me frenó. Entonces Antolín, Popo, Alberto, estoy inventando nombres, de mí también, asabroso setor, eran mis amigos, mis panas, pero el único que no consumiera era Antolín. Yo siempre vivía con la vaina arriba, porque en aquel tiempo no había como tanto miedo, tanta maldad, como que la gente era más sencillo. Ahora hay una maldad que si tú te estás buscando dos pesos, la gente te quiere que tú te vaya al diablo, pero yo no era así. Yo siempre me gustaba ver al otro bien. Luego tuve un problema, que ahí yo tengo un cuñado, tenía un cuñado, padre de mí, que mi sobrina, Moreno Nari de Pantoja, que todo el mundo lo conoce, que cuando van a entre tres vidas te van a comentar a Moreno Nari de Pantoja. Él vivía con mi hermana, ya yo estoy como, ya yo no estoy ni vendiendo, no estoy vendiendo, porque estoy trabajando, oiga bien, fui a buscar trabajo a Duragas. Eso es donde hacen los tanques de ganador. Sí. Cuando me están dando, quiero salirme a la calle, oiga como es la vida. Es un mensaje que le voy a mandar a los jóvenes y a la persona que le hace mal al otro. Yo fui a esa empresa a buscar trabajo, me están dando, me están haciendo las pruebas, como no, lo que me están es como entrenando a una función, a ver si la hago bien, y a la media hora yo estoy que lo hago mejor que el que me está enseñando, porque yo lo que estoy es soldando los tanques con una soldadura que le llaman algón, soldadura de algón, que es con lo que soldan los tanques de gas. Lo estoy poniendo a la dos tapas, el tipo me enseña y yo soy un tigre, que yo, tú no tienes que hablar mucho conmigo, para yo aprender, porque yo me gusta escuchar bien, yo escucho y después hablar. Estoy haciendo la vaina bacana, el tipo que me está entrenando le dice al supervisor general me dice el chamaquito no hay que joder mucho con él, él no lo está haciendo a la perfección, porque lo tiene son una hora de hora, pero él está sacándolo del trabajo, se ve que en esa máquina él va a dar resultados, porque yo lo que quiero es ganarme a la gente, aprender primero, para poder decir que yo sé, yo todavía no digo que sé, todavía me están diciendo, tú no estás haciendo bien, digo sí, pero yo como que me falta, no, pero todavía digo sí, pero yo quiero como que la línea quede en él, ya tú sabes, la línea del tanque de gas, por los lados, yo quiero que quede en él, como manda, claro, sí, que pasa que hay un tipo, llamo Juan Ramón, yo te quiero mucho Juan Ramón, desgraciado, hermano Miguel Ángel, él trabajaba allá, trabajaba Raider, trabajaba Miguel Ángel, él era uno de los josecitos ahí, yo veo que él me mira, porque él vive en el barrio, él sabía que yo fumaba, que yo era un tipo que era de la calle, pero no era dañino, porque cuando tú eres de la calle, no eres dañino, no le hace daño a nadie, yo entiendo que tú eres un tigre, no un delincuente, claro, porque el delincuente vive robando, atracando, haciéndolo mal hecho, yo no, porque yo me fumaba un tabaco marihuana, yo no soy un delincuente, la gente está equivocado por eso, él sube al del supervisor general, tú de allá, y veo que hablan con él, pero se ve en el espejo, porque en la oficina, el señor tiene un cristal que ve abajo, todo lo que tú lo ves también a él, y él te ve a ti, por si tú estás barajando, él está allá arriba, mirándote, con el espejo, o sea, por el cristal, yo lo veo a él, y me veo a mí, o sea, lo que te quedaba dicho, que tú no vas a ir, porque la oficina está, encima del taller, no se puede ir barajando, porque el tipo, tú no sabes cuando va a sacar la cabeza, y estoy mirando que están hablando, pues yo sigo haciendo mi trabajo, yo he sacado ahí, 75 tanques, en dos horas y media, de nueve de la mañana, ya iban a ser las 12 de mediodía, y van a haber receso, para comer, cuando llegue el día 12 de mediodía, me dejan comer esto, come, voy al baño, ya me dice el tipo, te van a hacer carnes, tú te vas a quedar aquí con nosotros, y ese fue el primer día, que usted empezó a ejercer su trabajo, yo empecé, porque yo soy un tipo, que yo, cuando llegué a un sitio, yo no quiero hablar, quiero demostrar, si no, claro, como he hecho, ¿verdad que sí? demuestro que yo quiero aprender, que quiero trabajar, y ya lo que tengo son dos horas y media trabajando, llevo 75 y pico de tanques, porque a mí me pasen, y yo los monto, los monto, prendo los míos, y cuando eso era, porque se da vuelta solo, se da vuelta solo, es un sistema rotativo, ahí llevo 75 y tanto, cuando viene el supervisor general, con un sombrero, a mí, usted no puede trabajar aquí, y yo le dije, pero, ¿por qué no? porque, usted no puede trabajar aquí, nosotros no nos elegimos, por unas reglas, que ahora mismo no necesitamos gente, oye, pero me acaban de reclutar, a mí como a 40 gente más, porque la gente ahí, la empresa estaba creciendo, los señores que están más empleados, y necesitan más, más mano de obra, ok, me dicen que no puedo trabajar, y yo me pregunto, ¿por qué? y porque está ahí, le dice, pero ¿y por qué es EF? porque él lo está haciendo bien, mire el tanque, cómo están quedando, yo ahí me di cuenta, que fue el pana, pero nunca se lo demostré, hasta el día de hoy, que se lo estoy diciendo, siempre lo miraba, nunca él te decía nada, yo tengo eso ahí, nunca te lo deje, y entonces de ahí, me desacato, me desacato mala manera, porque quiero trabajar, no te dejan trabajar, coño, porque hay personas, que cura tres pasos para adelante, y ellos te jalan, para que tú de cuatro para atrás, tú me entiendes, eso fue como, eso fue como motivo, como de envidia, como ellos vieron el adelanto, que tú tenías dos horas, imaginándote que tú tengas, por lo menos un año, y ya tú prácticamente, iba a ser el jefe de la empresa, la verdad que sí, eso fue como ese motivo, sí, entonces, me botan de ahí, tu trabajo, ok, me pasa un problema con Moreno Nariz, que te expliqué, ahí, vamos para atrás de nuevo, con Moreno, entonces ahí salgo, digo Moreno, me botan del trabajo, tú sabes, esta gente, Moreno Nariz, tiene una escopeta, se la había quitado un guachimán, ya yo le voy a decir, porque hace treinta años, tú no vas a pagar eso, dijo mío, se la quitaron a un agente, el laboratorio Robert, ya no me va a pagar eso, porque hace treinta años, ese caso se cayó, se la quitaron a un guachimán, y él andaba con la doce, a las dos, a las tres de la mañana, él estaba con mi hermano, qué pasa, que la policía lo acarreleó, y él botó la escopeta, en un patio, que también había una caña, porque por ahí siempre había mucha caña, porque como no había, como se dice, filtrante, no había, eso, eso desagüe, lo desagüe era la caña, tú ponías un tubo, hacia la caña, de ahí tú botabas tu agua, y él me botaban de todas, a los muchachos, botaban por ahí, entonces, es para exagerar un poco, entonces, él le botó la escopeta, por ahí, qué pasa, es que él me dice a mí, al otro día, a las seis de la mañana, mira, y yo boté la escopeta, en el cáliz del sitio, yo creo que tú vayas a la busque, porque yo no puedo salir, porque me andan buscando, ellos hasta un tiro, le tiran a él, yo voy a buscar la escopeta, pero qué pasa, que en el lado que él se metió, vive un cabo del ejército, en el patio, yo me meto la caña, porque la caña es libre, no es de nadie, tú estás en el patio, con la caña, por la caña no es tuya, yo puedo pasar por ahí, cuando me den mi maldita gana, tú la caña no es tuya, la caña, cae detrás de tu casa, lo único que tú puedes, es agarrarte por ahí, es lo único que tú estás, es a jugar en la caña, por eso no es tuyo, entonces yo estoy por la caña, buscándole escopeta, la estoy porque, está lleno de lila, de pila de vaina, y la estoy buscando, y un muchacho, llamó Corpo azaroso, te quiero mucho, me vio, Corpo me ve, Corpito, me ve, y me dice, que tú estás buscando, una gallina, y me dice, una gallina, en la caña, en la caña, y yo le, tú tienes algún problema, no, porque este el pático, de tu la caña, este lo ha dicho al tipo, cuando llegó, cuando llega el cabo, que no me acuerdo el nombre, pero yo también lo quiero mucho a él, y llega el cabo, y que mira, que tú hacía en mi patio, que yo sé lo que pasó, y yo la cogí, porque yo lleno el corre, corre, pero aún estoy, excusa, que hay que ir editando temas, detrás de temas, y palabras que vayan combinando, cuando el amigo tuyo, ¿cómo se llama? Moreno, Moreno Nariz, ese pana estaba cerca, por ahí, con el buchoco, tú, con el buchoco, la escopeta, en la caña, no, en la madrugada, cuando llenen el corre, corre, ellos llenen el corre, corre, llenen el tiro, porque donde hay un tiro, si yo vivo aquí, y tiran un tiro ahí, yo tengo que escucharlo, y si se meten, por ahí, yo tengo que escucharlo, entonces el tipo se levantó, como a las 5 de la mañana, rebusca, con un foco, y la jayó, y la guardó, para él, entonces cuando yo voy a buscarla, no la jayó, porque Moreno me dice, yo la boté ahí mismo, porque yo me embalé, yo la jale y la tiré ahí mismo, yo estoy pensando, pero si esa escopeta, tú la tiré ahí mismo, no se puede mover sola, la escopeta no se mueve sola, alguien la cogió, porque cuando yo llego, y me dijo, pero él me dijo que fue, por donde están las matas de guineo, y las matas, en ese tiempo había muchas ñemoleas, pipiotas, que se daban en todos lados, y esas pipiotas se daban grandísimas, con una hoja, yo lo estoy buscando ahí, ahí el que el corpó me ve el corpito, y se lo dijo a él, entonces él va, andando de mí, que es que yo hacía ahí, que es que yo estaba buscando, entonces yo le dije, yo estaba buscando una gallina, yo estaba buscando una gallina, y él me dice, yo sé lo que tú estabas buscando, y yo la tengo, ¿y cómo usted se sintió ahí en ese momento? No, porque él es militar, y él sabe, que yo estoy buscando una arma ilegal, de un tipo, que lo ando buscando la policía, y ya yo lo que estoy, entre el par de la pared, el tipo puede ir allí, y meterme al medio, ok, bajó la guardia usted de ahí, porque ya es la policía, que estaba hablando con usted, ¿verdad que sí? Pero qué pasa, es que ese pana fue allá, al destacamento, mira aquí la 12, son unos tígeres que soñaron con un ser militar, en la barriga de su madre, que tenían como un flow, de que ellos eran militares, y él lo que era guardia, no tenía nada arriba, no tenía nada, un guardia, un guardia en aquel tiempo, para darte una arma, un revolución, tenía que ser teniente, y luego, que va la policía, la policía empezó a buscarme a mí, para que yo busque a Moreno, agarran a mi hermana, y la llevan a Radio Televisión Dominicana, que era alegre, a que estaba a la cárcel, de la fémina, a mí no me ha agarrado, porque yo fui a la casa del pana, del policía, con un bate lleno de clavo, yo lo lleno de clavo, y fui donde él, él se me escondió, porque yo creo que estoy, por desbaratarlo, porque a mí me anda buscando, la policía, sin yo saber de nada, yo quiero que ya me busquen, por algo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué pasa? Cuando él le dicen, que yo tengo, que yo lo estoy buscando, en ese tiempo, no había de que celular, que tú vayas más, eso era, damos un minuto, en un teléfono, un viper, un viper, no había teléfono, como ahora, el 911, a ti te mataron, y al otro día, era el que yo llegaba, sí. Juan Bé, él piensa que ya yo me fui, él va rápido para el atacamento, pero yo le caí atrás, cuando ese tipo me vio, yo que soy atlético, que siempre jugaba que voy, él se metió en una casa, pues yo le iba a dar batalla, a un hombre grande, pero era un tipo, que yo le veía el voltaje, que con dos palos, yo lo hacía, sí, porque tú le miras el voltaje, dice, yo le voy a dar los pies, porque él es fuerte de aquí, pero aquí, él no tiene nada, le voy a dar, lleno de clavo, manito, yo no estoy hablando mentira, yo no estoy hablando mentira, por dios que está ahí, yo lo llené de clavo, un palo de guayaba, que yo buscaba palo de guayaba, por eso palo, un mata de gente, ese canal igualito, no se parten, él se envaló, se mete una casa, ellos me empiezan a decir, mira, a ver, te tengo que ir, te tengo que ir, yo voy a la casa de Moreno Nariz, que está trancado, le digo, miren, al cabo de hacer tu tieto con fulano, él se envaló, agarran a mi hermana, tiene que moverse, mi Moreno Nariz, se mueve para Villa Consuelo, pan de su madre, pan de pura, doña pura, pan de doña pura, entonces yo, me quedo en el barrio, pero a los 15 minutos, veo la policía que llega a mi casa, me voy por el otro lado, porque hay un callejón en mi casa, tú cruzabas de un lado a otro, cuando llega la policía, yo me cruzo, me cruzo para el otro lado, vuelo a la plaza, porque en mi casa había una paisa, porque cuando hay un callejón, cualquiera puede ir a tu área, pero si estaba trancada, ok, cuando vuelo, hay una muchacha llamada a Katy, que me está llamando, y que va, que ha presentado una cosa, y yo, hablamos ahora, ven acá, porque ella no sabe lo que está pasando, la policía viene, que yo, ellos están aquí en Aguagua, ahí en este Aguagua, y yo estoy aquí, o sea que me vienen pisando los talones, y yo no me puedo frisar, cuando me embalo, me meto en una casa, ellos no, no hayan, no saben en qué casa, yo me metí, porque son más de 20 casas, entiendo, entiendo, cuando luego salí, yo tuve que esperar a las 7 de la noche, que se haga oscuro, a poder salir, a donde mi hermana, que vive ahí al lado, que vivía en, en Villafrancica, si, en el Timbecki vivía, de ahí me voy, y ahí me enfríe, entonces, cuando vuelvo, que yo empezó, que ya el problema está, frío, frío, porque ya mi hermana la soltamos, no la revolvo al barrio, yo entiendo que yo esté frío, cuando llego al barrio, viene el militar, borracho, porque ya él tenía una pistola, ya él, él era, él trabajaba, en el, en el ascensor, presidencial, con, con Leonel, y él hizo sus objeciones, le llevo un apartamento, y le llevo una pistola, en ese tiempo, yo duré como un año, huyendo, de ese caso, cuando yo llego, ya él tenía una pistola, ya yo pienso, porque desde que yo llegué al barrio, los hermanos del Mejalán, y me dijeron, mira, nosotros no tenemos problemas, con mi hermano, mira, ya él está armado, pero nosotros hablamos con él, pero él nunca me dio la cara, él nunca dame la cara, yo entendí, de que el problema de él, yo nunca me he terminado, porque tú tienes que darme la cara, y decirme, mira, ya yo, ok, el pana viene así borracho, y me chocó, yo vengo así, caminando, y él viene así, me chocó, y yo hablé, fui, y hablé con mi hermano, mira, fulano, y si yo te estudié, esto lo voy a matar, así mi moreno, yo le voy a dar, yo tengo un revuelvo, le voy a dar, eso es, antes de todo el problema que yo, sube, antes de caer preso, que estoy hablando, de 19 años para atrás, porque ya yo lo que conté, pero está hablando antes, de todo el problema, le digo a mi hermano, yo lo voy a matar a ese tipo, porque ese tipo, oye mi tipo grande, grandulo así, me hizo así, pero porque tiene una pistola, yo vengo de la cancha, que vengo sudado, yo vengo con mi mente, pero él no sabe, que tú tan mal, él no sabe, que tú tienes, él no sabe, lo que pasa, que en el momento, él lo hace, como, creo que yo, lo que tú quieras, eso fue lo que yo entendí, entonces mi hermano, habla con un hermano, de que vivía frente a frente a mi casa, le dice, mire, pula nos está pasando, pula nítol, le hizo esto a mi hermano, y usted sabe que mi hermano no es bueno, porque ya yo tenía arete, y después ya yo comandaba un grupito, ¿me entiendes?, pero nunca me gustó abusar, ¿me entiendes?, ellos mismos me dieron, vamos a entrar, y dije, no, porque ustedes se van a buscar problemas, por mí, y ese problema personal, cuando tú te metes un problema, que no es tuyo, fácilmente yo arreglo mi problema, con él, y tú te quedas bailando, déjame con el problema, está bien, se calmó, él me pidió perdón, me pidió disculpas, en el momento que te, no, al otro día, porque yo estaba borracho ese día, al otro día, él me jala, me dice, disculpame, yo estuve mal, yo sé que ese problema pasó, mira, discúlpame de verdad, ¿qué debo de hacer para que me disculpe?, digo, lo que usted debe de hacer, ya usted lo hizo, que dame la cara y pídeme el perdón, dar un perdón, repetidamente, no vale de nada, perdóname hoy, perdóname mañana, si hago, perdóname, perdóname, un perdón, perdóname, eso no vuelve a pasar, si eso vuelve a pasar, tú me vuelves a pedir perdón, y vuelve a pedir perdón, le dije, este perdón, yo espero que sea de corazón, y que sea sincero, pero yo creo que estoy el loco, por jalarle un tiro en la cabeza, ese mamá, porque ese tipo me llevó con todo, yo siendo un niño, oye, y cuando, que tú pensaste, cuando él fue a pedirte perdón, así como de tan repentinamente, tú no pensaste que fue como una manera de él, calmar las cosas, para poder llegar, de espalda, tú no pensaste eso, no, porque yo lo único que pensé, como ya mi hermano, hubiese hablado con los hermanos de él, que eran personas, púlcaras, de respeto, y de responsabilidad, lo jalan a él, porque él era como el más chiquito, de todo esto, los jalan y dijeron, mira esto, esto y esto, yo sé, muchacho tuvo problemas contigo, se empuje, cuando tú vas a tu barrio, lo que te gusta, la cancha, tu novia, tus familias, y tú te vas, es porque tú, no lo estás pasando bien, que cuando tú vuelves al barrio, que quiere estar tranquilo, el tiempo vuelve y contraataca, ya estoy buscando algo peor, el problema termina en eso, no hay luz en la calle, en el barrio, no hay agua, no llega el agua, no llega la luz, nada, nada, como yo era un tipo, que yo tenía muchas conexiones, tenía muchos tigres alrededor, llega una llamaca tira, te quiero mucho, tira me lleva a teatro, tira llega allá y me dice, mira, nosotros vamos a una huelga, pero queremos, una gente al frente, que no es lo que tenemos que hacer, los comerciantes, como cuando se le va la luz, y dura 2, 3, 4, 5 días, se le dañan toda la mercancía, toda la mercancía que está en los freezers, se le dañan, entonces ellos no hayan más opción, que hace una huelga, entonces ellos lo que hacen, es que cooperan, todo el mundo cooperan, para comprar goma usada, gasolina, y pagar a los tigres, para que se metan su vainita, y empiezan a tirar piedra, entiendes, entiendes, ella me dice, yo te voy a reunir, 5 galones de gasolina, más de 50 gomas, y te voy a reunir el dinero, para que tú le de, la espinaca a los muchachos, porque habían personas, que buenas no se andan, cuando tú le hacías, pam, pam, aquí hay que matar, digo, no, espérate, pero, cuando ella me consigue el dinero, me consigue como 3 mil pesos, en ese tiempo era muchísimo dinero, porque una cerveza valía, algunos 13 o 14 pesos, y un portero valía 35, yo tengo mi mente bien puesta, yo solo te estoy hablando, un portero valía 35 pesos, compro lo que compro, hacemos la huelga, una huelga de tu sabe, de puta madre, la mujer que tú te dio, la tira, la catita, la catita te usó, como que tú era jefe de banda, de, no, porque ella no tenía esas conexiones, entonces me buscan a mí, para que yo reúna a los tigres, y le dije, mire, hay problemas, no hay luz, no hay agua, no van a la par de pesos, vamos a una huelga, pero también nos conviene a nosotros, entiendo, porque tenemos una cancha, jugamos basquetbol, entonces, nunca llega la luz, tenemos que jugar, hasta la hora que haga el sol, exactamente, entonces, a todo el mundo, le trae problemas a eso, cuando, por fin hacemos la huelga, de puta madre, empezamos a las nubes de la mañana, todavía en la sede de la tarde, no podía pasar ni un mosquito por ahí, entonces cuando hacemos la huelga, de puta madre, llega la luz, mandan el agua, oiga bien, llegó la luz, de que estaba dañada la planta, llegó la luz, llegó el agua, la policía agarra la catira, porque el mismo que te, que te induce a hacer la cosa, te tiras para adelante, porque después que la agarran a ella, ellas no le dicen nada, y la madre, fue Dani, yo estoy durmiendo, en mi habitación, yo estoy en una habitación atrás, y llegó la policía, se llaman a mi hermana, también, yo estoy durmiendo, yo no estoy oyendo nada, que la policía llegó, y cuando yo me despierto, y tú no vayas adentro, la policía andaba buscando, a mí, me dijo, a mí, porque yo pensaba, que yo vivía en la casa, con mi familia, pero yo vivía en una habitación atrás, yo no vivía adentro, pero ellos no sabían, la catira, no me chivateó por completo, la mayoría vivía ahí, pero yo andaba con ellos, en la guagua, ahí, cuando llegué a la policía, yo, me tengo que ir de nuevo, ya tú sabes, tengo que embalarme, pero nada, de ahí, tuve que, irme por el carrizo, y cuando vuelvo, hay un hermano mío, que ahora estamos encontrando, llamado Kerman, que cuando llego al barrio, tenemos una fiesta en la cancha, y él me dice a mí, él es la policía, si no me den un cervezo, le voy a decir a la policía, que tú eres Dani, porque yo llegué en incógnito, porque teníamos, esa fiesta la hacíamos todos los años, viernes, sábado y domingo, y yo no me la quería perder, porque yo era uno de los duros ahí, que era el niño que la hacía, cuando yo llego, que todo era así, él fue, yo le dije, no, yo no te voy a dar la cerveza, él lo dijo, fue como forma de charla, yo pensé que era charla, que era de relajo, pero cuando él va, y se le acerca el teniente, que viene entonces la policía de pandemia, tu mierda, viene todo el menos, pero yo estoy ahí, ya tú sabes, como con 500 gente, que hay que llevarlo a los 500, si por la gente se cruce o no, hay que llevarlo a todo, o sea, termina la fiesta ahora mismo, si usted se lo lleva a él, esa vaina pasó hace mucho, esa huelga, antes te fichaban por huelga, si tú te lo lleva a él, va a llevarlo a todos, todos nosotros participamos todos, todos participamos, tú el que está aquí participó, porque fue la comunidad que hizo la huelga, no fue él, porque yo era el cabecilla, claro, claro, entiendo, entonces el tipo, el teniente me dijo, el que estaba ahí, me dijo, mira, yo no quiero problemas, no quiero que me hagan ir a una fiesta, quiero que te esté tranquilo, no hay nada contigo, y me soltamos, el tipo quedó mal, el que me iba a hacer gracias al otro día, yo fui a su casa con un machete, a picarle ya tú sabes, y él, tiene un pie malo, pero yo tampoco quería, si tú sabes, porque tiene un pie malo, tiene un pie desbaratado, es un policía, que le quitan el arma, porque está en licencia, se ve feo, pero después pienso, porque tengo tres hermanos, del que son mis hermanos, hermanos de calle, ya por eso es una consideración, ahí, comenzó ya mi vida delictiva, ahí fue que tú empezaste, a caer preso, a caer preso, explícanme ahora, a qué cárcel tú caiste preso, por primera vez, la primera vez que yo caí preso, te voy a decir, el palacio de la policía, del palacio por homicidio, porque yo maté a una persona, cuando llegó a homicidio, yo soy un niño, y yo veo todos esos tigres, unos tiguerones, ya tú sabes que son unos comandantes, en la calle, porque en aquel tiempo, habían tigres de verdad, no palomos, que ahora mismo, te matan hasta por un celular, por lo tuyo, había tigres de verdad, que desbarataban la gente gratis, nada más por una falta de respeto, que desbarataban, para que tú sepas, que mi nombre se respeta, oye bien, hasta por una mala palabra, te meten un cuchillo, cuando yo entro ahí, me dicen que vete para el baño, yo le dije, yo no voy para el baño, manito, porque yo, eso me está matando allá atrás, hay un bajo de diandre, y todo lo que llevan por violación, lo meten para allí, le daban una golpea, o sea, ese fue, ese fue tu recedimiento, por primera vez a la cárcel, no es una cárcel, sino en la justicia, porque ya eso, no el cárcel, eso viene siendo, un destacamento, pero cuando ya yo llego, de retenerlo preso, para procesarlo, pero cuando ya yo llego, en la hallos, es una cárcel ya, porque ahí estamos hablando, de tres mil y pico de personas, un pueblo, de distinta, distinta cultura, de distintos personajes, estamos en la misma agua, pero no somos los mismos pescados, entiendo, ¿te me entendió? estamos en la misma agua, pero no somos los mismos pejes, hay pejes diferentes, de diferentes ratas, pero podemos tener las alas, pero no somos los mismos pescados, tenemos distintos, no es mentira, tenemos distintos, distinto valor, distinta cultura, distinta forma, y hay distintos peces, la ballena, tú no puedes compararlo con otro pescado, somos distintos, ahí todo el mundo es distinto, cuando yo entro, hay un tipo que le llaman Michael, que llega con unos machetones, con un grupo de gente, que aquí, aquí sabemos nosotros, yo soy el segundo, aquí es que los hallamos con un machete, los picamos, y le partimos la cabeza y de todo, yo estoy callado y de todo, a mí me había andado, cuando yo estaba en el palacio de justicia, me había andado un papelito, recomendándome con uno que le dicen Máximo, en hacer la 13, yo llego y le paso el papelito a Michael, cuando Michael lo ve, me dice, ¿pues tú conoces a Máximo? sí, me manda para hacer la 13, ahí, yo llamé a mi mamá, y le digo, mire, yo estoy aquí en hacer la 13, ya ese yo le dije en la otra entrevista, pero te lo voy a repetir, sí, no, claro, ahí yo tuve un problema con uno que le dicen el 9, porque él me ha tenido esos sobros, todo lo de acá, entonces yo estoy por homicidio, y yo cuando llego a la cárcel, pienso que me van a matar, porque en la mente, con el que está por homicidio, tiene que cuidarse, porque hay adentro, siempre hay familiares, que pagan, porque hacían misiones, y te matan, ya yo lo que estoy, yo estoy por homicidio, porque el que está por robo, duerme a donde sea, y el que está por droga, pues no tiene enemigo, el enemigo del ministerio público, pero yo tengo, estoy por homicidio, y tengo la familia entera de esa persona, que tengo que cuidarme de ella, porque tu primo me puede dar, ahí peleé con el 9, peleé con el 9, yo le di, porque yo le di así ahí a él, yo le di darle así, aquí, no así, cuando lo doy así, él cae, cuando cae, entonces me pregunta que fue lo que yo le hice, yo no quiero dar los trucos, porque es que me lo pueden hacer a mí, me pueden dar a mí, no claro, que fue lo que le hiciste, digo no, y él y yo peleamos, yo le tengo un trompón, sin caerle de ahí, pero mentira, yo estoy hablando con él, digo ah, pero que, pero de repente, cosa que no le doy tiempo, a que me mire, cuando él viene a mirar, ya el carao, se agarra aquí, porque entonces te tapa los dutos, la tráquea, como te van ahí, te tapa todo, tú no respira el tipo de sentimiento, ahí me sacan de la celda, me mandan para hacer la 14, ahí llevan de peñita, peñita, coge el representante, me pone a mí de segundo, en la celda 14, yo soy nuevo, pero yo sé que voy a durar mucho tiempo, él empezó con una empujadera, con unos presos, y a negarle un galón de agua, ¿y eso fue de poco que tú lo mostriaste, que le diste su... No, ahí me sacan de la celda, ya yo estoy en otra celda, ya yo hay un muchacho, le llaman peñita, que llegamos en ese mismo día, y como cambian el control general, al de representante, él me puso como segundo, me pasó un cuchillo, y me dijo, tú eres el encargado, de cuando lleguen los presos nuevos, de explicarle cuáles son las reglas, cuáles son los, los pasos que hay que dar, cuánto se paga de limpieza, cuánto vale una cama, cuál es el procedimiento, y eso es lo que yo hacía, pero luego me llena de odio, porque cuando yo le decía a ellos, esto es una celda tranquila, aquí te damos agua, todo lo que tú quieras, aquí tú te puedes bañar, todo lo que tú quieras, aquí no se abusa, pero yo trajamos mi cama, ya él empezaba a empujar, y yo le decía, no papá, es que así, no, tú no puedes abusar, porque aquí hay tigres, que no son de nada aquí, que tú lo ves raneando, pero en la calle, son unos como gente, tigres, que cuando están trancados, no tienen fuerza, están así, tú abusar de llavos, y así, sin hablar, y en la calle, en la que te ven, no te preguntan, te hacen así, pum, pum, y le gusta siempre que tú lo mires, para que sepas, por qué te dieron, mira fulano, soy yo fulanito, ¿te acuerdas? Paita, no es el tiro de gracia, eso te quiere ser un asesino, pasa que, tienen problemas en la vida, como todo el mundo, cada empresa es sin ayuda, luego de ahí, me planteé compañita, no llegamos a pelear, porque él era representante, y yo el segundo, no nos salía a pelear, pero me plantó con él, porque él entendía, que yo le estaba pasando por encima, él era el primero, y ahí él me mandó, para hacer la 8, cuando hablo de la celda 8, que la gente piensa, ah lo mandan para la 8, él dice la 7, en cada celda, hay callejones, y los callejones, tienen números, el callejón número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, me mandan para el callejón número 7, que hoy que en una entrevista por ahí, dije, que él dijo la 8, y después la 7, me mandan para el callejón 7, ¿para el callejón 7? ¿para el callejón 7? ¿para el callejón 7, no? el callejón 7 de la celda 8, sí, toda la celda, la 10 en un 7, la 15 en un 7, todo tiene un 7, un callejón 7, porque tienen 10 callejones, hay que pasar por el 7, claro, ahí ya estamos claro, cuando yo iba a hacerla, yo tenía amiguito y vaina, porque ya yo tenía como 4 meses, tenía amiguito, yo vengo, no de pelear, sino de tener un bobo, con un representante, representante lo que hace, no me quita mi cuchillo, pero me saca de la celda, te va de la celda, yo le digo, está bien, me voy, quédate con tu celda, que yo lo tengo en la gloria, porque a él lo matan, como a los 2 meses, de salir a peñitos, lo matan en frusa, ahí un politool, eso me dolió mucho, porque aunque éramos, no compartíamos los mismos criterios, pero yo no quería decirle a él mal a él, porque él lo que estaba, era equivocado, erróneo, a veces tú piensas que tiene la razón, y que lo está haciendo bien, sí, estaba erróneo, pensó que en la cárcel, tu voz se escuchaba más, cuando tú hablabas duro, y no es así, tú puedes hablar paso, con firmeza, la gente te escucha, y te entiende, y te respeta, tú no tienes que bocinar, sí, sí, cuando llego ahí, yo, siempre vivía, paraba, yo llegaba a las 12 de la noche, acostarme a mi habitación, yo no me acostaba temprano, yo tenía panas, pero cuando yo llegaba siempre, había un tipo llamado Ñarra, que siempre vivía sosobrando, me dijo, tú no puedes llegar a esta hora, porque, yo no me quedo mirándole así, como yo era nuevo en el callejón, y él tenga como cuatro años ahí, él me dijo, tú no puedes llegar a esta hora, y yo dije, tuve si algo yo, ya yo estoy preso, yo no puedo estar preso a dos veces, yo no puedo estar, y que preso en la calle, preso aquí, y que me estén controlando, el representante que España, el representante me da banda, él me ve, él no me dice nada, que es el representante, el representante, el que tiene que decir, me mire, siente, y él no me dice nada, el que no me dice nada, caguaro, que el amas, no me dice nada tampoco, entonces él quería como, como controlar esa zona, no, porque era de que en el callejón, sí, él era el más viejo, y él ahí, todo el mundo tenía eso sobra, yo le dije, mira, que está este parte, está por manigua, está por violación, mi hermano, tú eras inocente, pero ese era el caso tuyo, mi hermanito, sí, luego, me faltó algo por decirla otra vez, él llamó a mi mamá, porque mi mamá, cuando yo iba al callejón, él le dijo, mira, yo soy el que se hace en este callejóncito, su hijo está asegurado, su demagogia, y él y mi mamá tenían su número, él llamó a mi mamá, que yo me ponía demarcado, que yo llegaba tarde, y mi mamá me llamaba, y lo que más me molestaba era, que tú, los problemas de la cárcel, los lleves a la calle, y contándole cosas a la familia de uno, en la familia de uno, lo que quiere, con su mente tranquila, tú poniéndolo, digo, que yo estoy llegando, yo no te hacen una malo, yo lo que no me hallo, en ese callejón, lo que hay un lote parigüayo, un lote, hoy en una bachata malísima, yo no oigo bachata, yo lo escucho, porque obligado, tengo oído, pero yo parame en otro coro, el coro me era ese, entonces, cuando, esa misma noche, yo le hago un calderazo, este tipo, de una vez, yo no voy a coger, yo no voy a coger lucha, con el equipo, yo le voy a hacer claro, yo le voy a poner claro a él, de una vez, lo va a poner, entonces, viene bajando, de la cama de él, viene bajando de espalda, y esto es un caldero, cuando yo veo que él baja, yo le doy aquí, porque no le voy a dar ahí, porque yo no soy loco, ni aquí, si le doy aquí, con un caldero, pero le doy ahí, eso no te hace, yo creo que te va a doler, como por una semana, y no te va a poder, no te va a poder ir bañando bien, entiendo, entiendo, entonces, yo le doy un cuchillito, que tiene, y yo jalo el mío, digo, eso fue después que tuviste calderazo, yo le doy el caldero, pan, pero cuando le doy el caldero, yo, cuando se me va a lanzar arriba, porque es más grande que yo, yo era flaquito, yo era un muchachito, cuando él me va a dejar arriba, él se saca su cuchillito, porque él cree que yo tengo el caldero nada más, pero cuando yo jalo, que él ve que yo tengo una venas, y sale, está para atrás, yo le doy, yo estoy por homicidio, manito, yo lo hago con quien sea, después yo estuve allá adentro, yo decía, me la poro que yo te he trancado, voy aquí, yo tengo que el pelo obligado, es obligado, aunque yo lo quiera, yo tengo que el pelo obligado, entonces me dicen, claro, cuando tú llegas a la cárcel, te das dos o tres líos de una vez, dos o tres líos, y que sale la trompada, ya le doy, para que la gente sepa, que lleve un revolteoso, que lleve un tigre, que es un bulloso, porque si tú llegas ahí, que todo el mundo, y que todo el mundo, el día que tú te quedas a abrir, pero yo no, yo llegué, tú, toma, tú, que te quedes tú, y que fue, que no hable conmigo, es para que la gente, entonces, vieran, el tipo un lío, porque llegó el nuevo, ya he peleado tres veces, ya han dado, dos celdas, ya la número tres, me dijeron el representante, eran las dos de la noche, que me va mañana, no, porque usted llegó decidido, fue, me dijo, mira que me va mañana, yo no te quedo aquí, tú eres nuevo, entonces ahí llegó a mi casa, porque me mandan para el papo caballo, cuando llego allá, como caballo es mi amigo, porque yo le agradezco muchísimo, que casi nadie lo mienta, pero es un personaje muy, muy, muy valioso, cuando llego ahí, él ve mi editorial, porque yo, yo una vez, quien me hace la gestión, es el mismo máximo, el que me recibió, sí, para moverte, para moverte, sí, porque a mí no me mataban, era por él, es cierto, porque yo era muchacho de máximo, y andé que era máximo, todavía yo tenía un problema, yo iba a donde él, a la celda, máximo, tengo un problema, creo que pasa, no, que tú te metes mucho lío, porque el mismo me dijo, vete de la celda, porque ese tipo, el nuevo, un peligroso, el nuevo, el que puede decir, y que ya lo pasó, y metete un cuchillo, y el mejor de la celda, me dijo, vende a la cama, vete a la celda, yo siempre voy a estar aquí, para ti, pero cuando, llego a andar para Pocaballo, él ve en mi historial, él deja que yo hable, y yo, no, mi hermano, mire, yo soy tranquilo, es un tipo, y él me dejase, yo no tengo cama, esa cama que está allí, la voy a vender, eran como las 8 de la mañana, ya habían contado, hubiesen abierto la puerta, cuando llego ayer, me dice, mira, mira cómo está la celda, tranquilita, aquí todo el mundo juega, aquí todo el mundo es amiguito, aquí el que pelea, aquí nosotros peleamos, con los de afuera, no con nosotros mismos, le digo yo a él, mira lo que vamos a hacer, cuando yo venda la cama, yo te la voy a pagar, confía en mí, me dijo, mira, muérdate en esa segunda, pero es lo que es ver, el voltaje es mío, pues siempre, cuando llego a la celda, Papu me dice, mira cómo está la celda, la celda está muy tranquila, aquí peleamos con los de afuera, así que ya tú sabes, cuando llego ahí, llego al local, el callejoncito de los villeros, el callejoncito número 5, o pues yo llego abobiado, me cojo todo lo mío, lo pongo ahí, porque tuve un problema a las 12 de la noche, y no dormí, porque tengo problemas, cuando tú lo de una gente, él no se quiere quedar lado, él siempre quiere buscarle, siempre quiere buscarle espacio, de poder ser elegante, que tú te vayas de la celda, para que tú no te vayas con esa corona, pero que yo estoy así, yo estoy durmiendo así, yo estoy durmiendo así, y cuando me canso, duermo 4 horas de telada, y 4 horas de esta, que son 8, pero él también, casi, porque él sabe, yo tengo una vaina, que yo lo paso, paso 3 gente, y eso no se dobla, a ver, cuando llego a la cena, están jugando a dormir, es verdad, eran las 9, casi las 10 ya, de la mañana, yo estoy acotejando lo mío, cuando voy a recortarme, que voy cogiendo el sueño, ¡Pah! Capicuza 25, me quedo, me quedo, me quedo, y digo, ay Dios mío, donde el diablo fue que yo llegue, ay santo Dios, pero no quiero explotarte, estoy trancado en mi cama, no quiero explotar, pero ya me decía, yo pensaba que tú te vas a ver, cuando te levantas con un sueño, así como empantado, explotarte a su tema, cuando tú vienes de problema, que tú tengas una cárcel, que tú piensas coño, poro, oh, me paré de ahí, mire su maldito, ¿por qué tan loco? ¿es que es lo que ustedes dicen? ¿por qué no me van a dar a dormir? y me explican, pero son las 10 de la mañana, y yo le digo, por el preso del diablo, tiene una hora aquí de dormir, una no, ¿cómo es? explícame, usted para por caballo, yo lo que hay, porque para por caballo estaba cerca, y llega, y me dice, pero ya, discutíte el primer día, digo manito, tiene que ser racionable, mirando ellos están jugando, domino, en mi misma cabecera, brother, y él le dijo a ellos, salgan, tal y quede durmiendo, pero para, me dijiste que quieras saber, porque yo, yo quiero que tú me digas, porque tú caíste a la cárcel, me dijiste que hubiera matado a una persona, explícale un poquito, a el público del Solano TV Show, y las demás personas que te van a ver, para que ellos vean, es por qué tú caíste a la cárcel, yo tenía una hermana, tengo una hermana, se llama Iri, ella tenía, él tenía un esposo, el esposo siempre le daba, yo peleaba, y yo como eran pareja, tenían discusiones fugazes, de ahora y ahorita, y siempre se juntaban, yo no me metía en eso, porque a veces quedaba mal, a veces quería de que se me, a mi hermana y mi hermana con su armario, no te metan a eso, pero después ellos se dejaron, ya cuando se dejaron, ese tipo caliente, ese un tigre que yo vengo, dale golpe a todo el mundo, y todo el mundo, dame golpe a mí también, porque a mí me daban, y se embalaban, una dame también ajo el carro, yo tuve a dos minutos de morir, sí porque me ajo el carro, y no, no tenía respiración, para ver que me soltó, y yo no tenía respiración, porque quedé con la tráquea hundida, yo le dije a él, mira ya tú no ibas con mi hermana, yo espero, que tú no le pongas la mano, porque ya no son nada, yo ya yo entiendo, que el que sea marido de ella, ahora la puede matar, pero tú no, entonces siempre quería vivir forzando, no le golpe a ella, y ella nunca me lo decía, por temor, a lo que yo podía hacer, mi hermano estaba con Chano, cuando mi hermano era motorista, y estaba con Chano fuera de una discoteca, y él fue allá, con un cuchillo, y le tiró un par de puñaladas, mi hermano se embaló, pero mi hermano que tenía un cuchillo, se quiso enfrentar a él, pero mi hermano no de calle, el que es de calle el tipo, él llega, yo creo que mi hermano llega, y no me dice nada, yo estoy con un coro, asesino ahí en mi casa, yo con un coro, y él llega y yo, mi hermano, ¿qué fue no? no pasa una vez, veo que se tranca, viene un motorista, de lo que estamos, y me explica la situación, y salgo a buscarlo a él, a esa hora, pero no lo hallo, porque ya él sabía lo que había hecho, estaba en un reporte al otro día, yo me levanté, cogí para el reporte, y lo agarré, esa la de trompa, yo tengo un puñal de acero enganchado, pero yo no quedo dale con él, porque a la trompa que quedo dale, le estoy dando, y ahí había uno hierro en el calle, y yo lo doy con los hierros, porque él se me envale, y le pido hierro, y tiene una bujía, le estoy con todo lo que está ahí, hubo un carburador, se lo tiré, es mío, digo perdóname, y se lo tiré, porque tengo una rabia, tengo una rabia, por dentro, porque yo cuando voy a hacer algo, yo no lo hago, y eso se me queda ahí, cuando me desahogo, a ver si no te mato, a ver si te en la boca te mato, ¿sabes que hay una gente que te mate a besito? Sí, es difícil, es difícil, eso es lo que te quedas dicho, cuando una gente, ya te ha decidido, a cualquier cosa, porque yo ya yo hablé contigo, entonces, cuando le doy, él no me pudo dar, porque yo lo agarro por aquí, y él es más pequeño que yo, mi brazo es más largo, él se me queda cerca, me quiere tirar, pero la mano del medio llega aquí, y yo hago así, y cada que le doy, le doy aquí, 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 así, no, mira, porque hay golpes, que te aturden, y no, cuando te dan ahí, aquí, ahí, tú pierdes la consagra, tú pierdes, son cosas que te dan ahí, tú estás perdiendo, estás perdiendo fuerza, porque te están andando en los huesos, aquí, ahí, ahí, y lo viente, te pon parte de la boca, pero tú sigas peleando, porque no te dan ahí, sí, entonces, yo tenía un revólver, yo no lo tenía enganchado, porque lo que estoy es en café de mi casa, y no voy que la policía venga, como yo sentí boca caliente, y la policía siempre iba a mi casa, porque ya yo venía de muchas pilas de problemas, ya yo estaba tranquilo, pero para la policía tú nunca te tranquilizas, y nada, él llegó con un machete, muchacho, me macheteó todo, me dio ahí, me dio un machetazo, yo tenía una gorra, que si no por la gorra, él me lleva gelado, porque la gorra, amortiguó, lo que hizo fue que me llevó el pedazo, o sea, el cuero, cuero cabelludo, y, me dio ahí, ahí, me dijo, se dejo, mi papá, al ver el problema, mi papá se mete el PSD, y él le dio un machetazo a mi papá, pues también te dio a ti, y le dio un machetazo a mi papá, fue sin querer, sí, eso se sabe por qué, porque es lo que estaba pensando, que mi papá le va a dar también, y él tira, y le da a mi papá, llega mi cuñado, me envolvó el dedo, yo ni lo sentí, yo viene a sentir eso, a ratito, porque sentir caliente, el cojentazo, lo están buscando el pedacito, porque no lo hayan, porque de noche, y de allá, me llevan al Darío, me curan, mi papá, como había una clínica cerca, le di en los puntos ahí mismo, porque a mí había que tirarme, rayo X, una placa en la cabeza, por si yo tenía alguna fractura, aunque yo sentía que no tenía nada, pero yo, ese es el procedimiento, duré como media hora ahí, en el Darío, con mi dedo mocho, yo pensé que a mí me van a atender de una vez, porque yo tengo un dedo mocho, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿se ahí? Pero yo tengo un dedo mocho, pero mira ese con la cabeza ahí, mocho ahí esperando, que a las puertas de la cosa, es el sentido, que llegaban tigres, y tenían que hacer el mismo procedimiento, porque había que entrar a una placa, había un solo baila de tirar placa, y habían dirigentes, y 30, había que hacer una fila, o sea, tú no podías dedicar de una vez, de placa, había que hacer una fila, como todo el mundo. Entiendo, entiendo. cuando llego al barrio, la gente empieza a preguntarme, ¿qué tú vas a hacer? Y yo nada, ¿qué tú vas a hacer? Nada. Llego a la policía, para que vaya a poner una denuncia, y le dije, no, tu papá fue, puso una denuncia, pero la de él, yo no voy a poner denuncia, porque lo mío fue de tigres, los tigres no ponen que hay, tiene que poner una querella, porque yo le dije, mire, comandante, fue en mi casa, yo no voy a poner querella, porque eso fue algo de tigres, los tigres, en verdad, en aquel tiempo, no me ponen a querella, tú me marcheteaba, y yo a ti, ahora no, ahora un tigre, tú le vas a marchetar, si tienes que darle 100 mil pesos, porque te llevan allí, te mandan a la, antes, no, tú me marcheteaba, amén, yo te agarraba, tú sabes que yo no te voy a marchetear, yo te voy a volar los dos brazos, cuando yo, por fin, hay un tipo que me dice a mí, el tigre viene para acá, a vender un solar, viene el domingo, yo le digo, bueno, el tipo viene para acá, en un solar, pero el tipo, y ellos son así, amigos, amigos, full, y yo digo, mira, ¿por qué? ¿qué tipo me está haciendo eso? Lo está vendiendo, y yo, bueno, pues está bien, el domingo él viene, él lo vende solar, sí, en 30 mil pesos, y yo lo estoy pensando, yo le voy a dar el dinero, porque yo no voy a vender, antes de vender, no le voy a dar, antes de vender solar, porque el solar se va a quedar, yo quiero que el goberna, que el dueño se va a quedar con su solar, después yo quitar el dinero, oye, el diablo usando la mente de una persona, yo ya no estoy imaginando, de que me encanta, ya te voy a estar pensando en atracos, en atracados, claro, porque cuando tú montas una gente, le quita el dinero, yo se atracó y muestra, pero yo soy un tipo inteligente, ¿por qué ya me lo caigo? ya te aguanta, si le quito los cuartos, son atracos y muertos, son café con leche, pero que café con leche, y atracos y muertes, 20 años, eso es, y no habla mucho, oye, si yo le quito ese dinero, se ve como atracos y muertes, pero como la madre di, ok, vamos para atrás, vamos para atrás de nuevo, cuando él le vende el solar, ya yo sé, yo tengo todo ubicado, él me pasa en un motor atrás, por atrás, como que yo no lo vi, ¿y tú lo estás chequeando? yo sé que él está por el barrio, él no me va a venir a dar, porque es que estoy yo, yo sé que tengo que vengarme, él está bien que el tíger, le di a fulano, hay una tipa, que con la mirada, me dijo todo lo que está pasando, yo la miro a ella, y si ella mira para allá, yo también no voy a mirar, porque ella hace así, ella me está, estamos así de frente, entonces ella hace así, pero cuando ella hace así, ay yo miro, pero ella no me quiere decir nada, para que yo no salga atrás de él, y a alguien le llaman yan-ya, y cuando ella hace así, yo miro que lo va en el motor, y le digo ya, esa fue la seña que te hizo, para que te cuide, ya yo sepa en el baile, va para la parada, porque yo sepa que el campo él va, lo dejo tranquilo, como que me quede sentado, cuando veo que el motor lo habla, digo ahora voy, coge para la parada, yo tengo un revólver, yo ando con Rambo, Rambo no una mierda, delante de mí, yo ando a Rambo, y yo le doy una golpea a Rambo ese día, porque yo andaba, yo me hago un puñal, un machete, y también andaba con un revólver, oye bien, cuando tú le daba con el machete, eran tres o cuatro años, cuando tú le daba con un pitón al revólver, te daban 15 y hasta 20, porque por la pistola ilegal, eran cinco años, mala muerte, que sumaba todo eso, que sumaba entonces, oye pero si yo le doy con un machete, que lo venden a la ferretería, eso es algo, eso es un arma blanca, pero es un arma casera, o como se dice, de uso cotidiano, que como te la pueden vender a ti, me la venden a mí, y de uso cotidiano, porque un machete, tú lo puedes utilizar diario, para chapear, para trabajar, y nadie te lo puede quitar, porque si no, vayan a la ferretería, y no lo vendan, entonces yo digo, él está armado, porque no va a venir, ni que desarmado, pero yo voy a probar, y yo le voy a dar con el machete, ¡pam!, si no jalona, pero tampoco he quedado con el machete, y seguirle dando, porque me lo pueda agarrar, el hombre chiquito, que no se te mete por abajo, yo tengo un brazo lisiado, todavía, eso es lo que hacen en el 17 días, todavía yo tengo el CDO, que a mí me topan, yo tengo una guantilla, con sábila, para que no me entre aire, sereno, frío, y tú sabes, la vaina que le entra, y tengo una sábila, para que la carne me pueda, renacer, y cuando yo le doy, ¡pam!, que yo veo que no tiene nada, me cambio el machete, y cojo el cuchillo, porque él viene para arriba de mí, aquí está el machete, viene para arriba de mí, pero cuando él ve que yo me cambio, ¿qué hago así?, no, espérate, el cuchillo es corto, al ser corto, tú no te me puedes pegar, porque me lo va a quitar, hay un machete, una gente te lo quita fácil, si es peligroso, te lo quita, pero un cuchillo te lo va a quitar, cuando tú le dices así, es lo que va para atrás, entonces viene una guagua, a ciento y pico viene una guagua, y cuando él va reculando, él ve la guagua, como él ve la guagua, yo le digo, tú sabes, no me gusta hablar de eso, porque son cosas que me futraron, le di, y cuando le doy, el tipo voló, como de aquí a la puerta, como dos o tres metros, así, voló, así como, y cuando yo le di, le di otra, entonces él dice, ay fulano, me mataste, yo estoy pensando, que son dos puñalas que yo le di, el tipo se va a parar, y al otro día vamos a seguir peleando, porque yo no tengo mi mente, después, después, que llega mi hermano, ¿qué fue lo que hiciste? cuando me voy, yo voy por el camino, veo al patadero, y nosotros vamos a ir, después que tú le damos, si, eso es como quien dice, tú tuviste un problema con una persona, como a lo al, menos que un kilómetro, tú le al papá, y se miran, nos miramos cara a cara, si, pues no saben, yo tengo un boliche blanco, el boliche blanco, a leer la bruza, hacerme conmigo, el machetazo de la cabeza, se me pega la sangre, pues yo no creo que se me vea, yo voy agarrado de mi hermano, porque cuando te ven sangre, y una vez hay problema, y yo ando con el, yo ando al mar, yo ando con un machete, que no puedo ni, ni tener el motor bien, porque es larguísimo, o sea, cuando tú tengo un motor, y tú tienes un machete, entonces tú no puedes estar bien, porque un motor 70, cuando llego, adiviname que yo llegué al barrio, a buscar al amigo de él, al que lo vendió, yo llegué, para matarlo a él, llegué a la casa, entré, entré así, porque yo ese era mi pensar, yo le voy a dar a este, y el que lo vendió, yo le voy a dar atrás, porque yo me hallé eso muy mal, que él lo vendió, pero cuando voy a la casa, mi hermano se me va atrás, y me dice que no, que no lo haga, si yo me hallaba a ese tipo, ahí, si pues muere ahí mismo, yo estaba todavía preso, entonces ahí, cuando llego a San Grito, porque no fuimos para San Grito, le digo a mi mamá, lo que está pasando, mi mamá llama, a una amiga, mira, es que fulano, el que el profundo no me murió, fulano lo están metiendo en una caja, el alma como que se me salió de mí, ya yo no tengo un problema, yo no tengo un barrio, yo que estoy asustado, es que usted analizó ahí, analicé, los problemas, que cuando hay un muerto, en tu camino, eso de por vida, no se te olvida, y siempre tiene el problema, con los familiares, eso aunque tú pagues con cárcel, siempre va a haber, es que, tú no le vas a pasar por un lado, un hijo de una gente que tú mataste, y que ya, tú sabes que yo pague cárcel, no puedo hacerme nada, no, como que a la muerte, tú sabes que yo tengo eso en mi mente, ok, cuando ya mi mamá llamó, como te explique, que le dijeron, ya yo, ya yo tengo mi mente, yo no quiero problemas, yo lo que quiero es huir, porque había un departamento de prófugos, de homicidio, en ese tiempo, te daban seguimiento, y te mataban, y ya ellos le habían dicho, que yo andaba con una pistola, y que yo andaba con rejol, y que yo andaba con... Bueno mi gente, ya ustedes están mirando lo que es la historia, de una persona que anduvo en la vida callejera, carcelera, una persona que anduvo haciendo asuntos delictivos, como muerte, atraco, y ese tipo de cosas, y esto, estas entrevistas que yo siempre ando buscando este personaje, es para los jóvenes, y para aquellas personas, que quieran coger la calle, que cojan como de represaria, a este joven, y a las demás personas que yo he subido, para que vean, que la calle es muy buena, mi hermano, ahora yo creo que tú me hablas un poco, de cuando usted convenció a consumir el tupe paciente, y eso, hablo un poquito de eso, para que vuelva y le mande un mensaje a la juventud. Bueno, lo primero, cuando yo, la primera vez que yo vi hierba, era un cuñado mío, llamado Chiquito, que es pastor, cariñosamente, te mando saludos hermano, él es pastor de la iglesia hoy, él siempre llegaba con mucha hierba en mi casa, yo nunca, le daba mente a eso, ni me gustaba eso, porque un día, él dejó una changa, una chicha, y la guardó, en un cintillo lo vi, y yo, por curiosidad, le di, me la fumé en el baño, calladito, y yo vi que esa vaina me dio, un frío, calor, oía la hormiga, la oía hablando, la hormiga, oía la mariposa volando, y yo, pero Dios mío, y no huí, y yo hablo, porque no me gustó, la primera nota no me gustó, porque no la disfruté, dejé la puerta abierta, y después que tengo media hora acostada, que me despierto, y la cierro, porque dejé la puerta abierta, algo que yo nunca, y me sentía con frío, entonces, vivo con mi familia, mi familia ve que esa incrisale, y que no estoy bien, y no estoy normal, porque estoy, estoy temblando, porque estoy arrebatado de marihuana, estoy ahí, tú sabes, que siento un huí, ya después, hay un tipo, un difunto, llamado Cesarito, que él, me enseñó a fumar, sí, nos sentó un coro, y me enseñó a coger la nota, después ya yo, controlaba la nota, porque sabe, yo me di cuenta, que yo no la controlaba, era, no tenía control de mi mente, no, porque fue la primera vez que consumiste, pero la segunda vez, ya la estaba controlando, la tercera vez, me daba mucha risa, me reía atrás de todo, de todo, para un payaso, porque siempre, cuando uno empieza a fumar, es un payaso, que uno se vuelve, ese es un efecto secundario, si cuando usted empieza, que empieza a fumar en Corito, empiezan a curarse, con el tipo de al lado, con la doña, que vende los helados, tú vas y te metes de helado, y le paga cinco, le roba par, porque era, en el tiempo que te digo, la droga era como un tabú, cuando tú fumabas, tú eras alguien del otro planeta, la gente, te convertía en una persona, pero para, no, 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 para la gente, cuando tú tenías de tatuaje, fumado marihuana, tú eras algo de otro planeta, la gente, no visualizaba eso, como ahora, ahora los raperos fuman, un presidente puede fumar, la marihuana, la legalidad, lo que te había dicho, que era un tabú, la orientación sexual, en aquel tiempo, era un tabú, todo era un tabú, la gente se sorprendía, de cualquier vainita, ok, empezó a fumar, y ya yo estoy controlando la hierba, cuando, viene, ya mi época, ya, que yo me hago, una persona de 15 años, es que te digo que es de pupa, me involucra en ese mundo, a grande escala, porque yo de fumador, paso a ser vendedor, ya yo no la veo, como para fumar, yo la veo para ganar dinero, negocio, si, pues ya yo veo, pero te deja dinero, si la consumo, va a dejar menos, claro, entonces, hay que te digo que, pongo el puntico allá, en Pantoja, mi familia, cuando ve que me va con una gente, está moca, y yo lo que hago, que me muevo, le venden, entonces paro en una casa de blog, ahí fue que yo empecé, en verdad, a saber, los daños que hacía la droga, cuando yo veía que la persona, que consumían, venían, y venían, y venían, y comienla, pero fulano estaba más bonito, y ahora está, todo desbaratado, pero fulano tiene un carro, ahora no tiene nada, pero yo voy a vencer, entonces, pero diablo, la droga lleva a la gente, como a un punto, de debilidad, que si tú tienes un carro, y tú dices, por este carro, yo me voy a morir algún día, y este carro lo voy a dejar a mi hija, no, no, o sea, déjame un cuero, yo voy a vender este carro, y me lo voy a fumar, ¿no? ¿Tú me entiendes? Sí, no, claro, porque yo no voy a vivir toda la vida, para ese carro, claro, que yo no voy a hacer casa, porque yo me voy a morir, yo no voy a dejar casa, mi hermano, este era el pensamiento de esos tigres, y que lo mío yo lo voy a vivir, pero yo decía, no, pero, tú sabes lo que tú siempre levantaste con un cuarto, bien bonito, que tú te pares en la esquina, y las mujeres dicen, ese es el tipo, entonces, por eso, el que vendía drogas antes, tenía un sonido, que se paraba en una esquina, y las mujeres le caían solas, porque había un sonido, que el tipo vende droga, el tipo siempre tiene los dos pesos, para si tú necesitas algo, el tipo te lo puede resolver, pero las mujeres no veían, que tú eras una persona, que le podías traer peligro, o sea, las mujeres, las mujeres mías, que éramos, y tenemos que estar jugando conmigo, camina, te va a agarrar, camina, tú andas conmigo, y si tenemos problemas, tú andas conmigo, y yo te digo, vámonos, vámonos, entonces, ahí fue que me fui, metiendo al mundo de la droga, cuando, cuando llevo a la cárcel, quiero dejarla, quiero parar, pero que entonces, ahí se incrementa la vaina, porque ahí estoy preso, ahí tenemos que vender, o que fumar no lo obligamos, porque estoy en una celda, que cuando miro, nada más veo nueve vacas, y un hombre dándole comida a la vaca, todos los días en la mañana, eso me futra, porque ese hombre libre, y yo vendo ese hombre caminando, libremente, arreando su vaca, eso como que te teletransporta, a tu pasado, cuando tú estabas en la calle, y tú fumando, y fumando, y fumando, y fumando, y fumando, y fumando, y cuando salgo ahí, que vengo para Capavaliente, no halló empleo, no halló trabajo, ni nada, y me puse a vender la cosita, me puse a vender, entonces tuve un problema, con una persona de Ramón, Samil, la foca, que son amigos míos ya, porque son tiempos pasados, esos problemas pasaron, porque yo te expliqué, yo voy a hablar, sin tapujos ni más, porque esos problemas pasaron, ya son cosas del pasado, y ya son enemigos míos, ya son sumos amigos, y con aquello que yo tuve, esos inconvenientes, porque no le digo tampoco problema, son inconvenientes, yo lo he perdonado, si yo no me han perdonado a mí, bueno, vamos a hacer una segunda parte, de la entrevista de Dani, que está muy interesante, solo que el tiempo se no está acabando, Dani, yo creo que tú, ahora me le mando un mensaje a la juventud, me le mando un mensaje a la juventud, bien por mal, por lo menos que no pasen, por donde tú ya pasaste, para que así la sociedad vaya cogiendo, vaya cogiendo, vaya cogiendo, y a ver si, te puede tomar represalias, y entonces, como le digo, damos otra parte de entrevistas, para que me hable, cómo salió de la delincuencia, me hable de 15 de Azo, y me hable de los dramas penales, en una segunda parte. Lo primero que le digo a los jóvenes son, nosotros somos personas ya adultas, yo vuelvo a 45 años, y lo que yo viví, no me gustaría que pasen, yo tengo unos muchachos, ahí en la cancha, que lo aconsejo mucho, que aunque yo relajo con ellos, les tengo la soga larga, que el día está ahí, yo también se la pongo corta, ellos me respetan, porque yo los respeto a ellos, esta historia que uno cuenta, no hacen que uno se sienta bien, solamente el relato de la vida, que uno ha pasado, esperando que ustedes no lo pasen, porque como dije en la entrevista, yo tuve suerte, de pasar por toda esa cárcel, me apuñalaba, me dio mi par de vainas, pero no estoy operado, no estoy operado, de que como vi personas, así que por favor, caminen derecho, corren a su padre, a su madre, no le hagan mal a nadie, si usted le puede hacer un bien a una persona, hágaselo, si no le puede hacer un bien, mejor déjalo tranquilo, vamos a seguir la segunda entrevista, hay muchas cosas de por qué hablar, hablo con nombre y detalle, si es mentira, me pueden desmentir los comentarios, sigan este canal, les solto, a los internautas, que siguen en el canal, de Solano TV Show, de Huaricanos, un contenido, sano, limpio y de corazón, denle like, activen la campanita de notificación, compartan, y vamos a hacer, que este canal llegue, a 20 mil, suscriptores, antes que pase febrero, eso es, amén, bueno mi gente, yo como de costumbre, siempre, le pido, a aquellas personas, que aún ven los videos, y no se suscriben, yo quiero que se suscriban, señores, que me ayuden a crecer, que cometen y compartan, para que me ayude con el crecimiento del canal, Solano TV Show, para motivos.